Luego de que sus imágenes dieran vueltas en el mundo, cuando el pasado 6 de enero, disfrazado de bisonte con un gorro con cuernos y sin camiseta, entró al Capitolio de Washington, Jacob Albert Chansley, también conocido como Jake Angeli, pidió perdón al presidente saliente Donald Trump. Chansley, que se hace llamar el lobo de Yellowstone y se dice ser chamán para limpiar a Estados Unidos del comunismo, pidió mediante su defensa que se le fuera concedido un perdón presidencial por su actuar pacífico y sus ideales. Según el Departamento de Justicia, Chansley ha sido acusado de entrar o permanecer conscientemente en cualquier edificio o terreno restringido sin autoridad legal y de entrada a violenta y conducta desordenada en los terrenos del Capitolio. El asalto contra este recinto se saldó con cinco personas fallecidas, entre ellas un policía del edificio legislativo. Chansley se entregó a las autoridades y permanece detenido desde el pasado sábado. Su abogado alegó en declaraciones reproducidas por la publicación de Hill que su cliente había escuchado las palabras frecuentemente repetidas del presidente Trump.